Esta es la plaza central de Ubalde en Texas, a donde han llegado muchos a rendir un homenaje a las víctimas de esa masacre. Pero eventos como esta dejan en evidencia una realidad, y es que en medio de la información existe una campaña para generar desinformación. Por ejemplo, quienes aseguran que eventos como este no ocurrieron, que son un montaje de las autoridades. En el caso de Ubalde, versiones que decían que el asaltante era indocumentado, no lo era. Que era una mujer transgénero, tampoco lo era. Pero muchos lo reciben en sus teléfonos, en cadenas, a través de diferentes plataformas, y creen que es verdad. Para hablar sobre este tema nos acompaña aquí en Washington Evelyn Pérez Verdía. Ella es presidenta de We Are Must y se ha especializado en combatir precisamente esa desinformación. Evelyn, no solo es este caso el de Ubalde, lo vimos en la escuela de Parkland, lo hemos visto en otros, en donde empiezan a circular estos rumores que son repugnantes, pero que muchos creen. Quiero ir por el principio. Quienes nos ven, especialmente lo hemos visto en el sur de la Florida, pero ocurre en toda la región, reciben una cadena en una de las plataformas y creen que lo que ven es verdad. ¿Qué debe tener uno en cuenta cuando está recibiendo esta información a través de redes para verificar si esto es cierto o no? Bueno, Juan Carlos, es un gusto estar contigo y todos los que nos están viendo en este momento. Es muy importante esta información. Entonces, primero, gracias a CNN Español por cubrir este tema tan importante. Yo creo que tenemos que llegar a Ubalde, Texas, y darnos cuenta de algo que es extremadamente triste. En este momento, como tú dices, hay canales de WhatsApp, hay canales de QAnon en español que están diciendo que la persona, el asaltante, era una persona transgénero, por ejemplo. Eso es preocupante, primero que todo, y lo quiero decir, Juan Carlos, como una persona que tiene familia que es transgénero y que es doloroso para mí porque este año hubo una encuesta del Trevor Project donde encuestaron a 34 mil jóvenes aquí en los Estados Unidos de la comunidad LGBTQ. Y lo que encontraron es que más de la mitad de esta comunidad LGBTQ y transgénero, más de la mitad piensan en el suicidio debido al rechazo y la discriminación en contra de ellos. Entonces, primero, yo creo que el mensaje primero que todo es que intentemos y tratemos de tratar a las personas por lo que son y amarlos por lo que son y que los familiares se den cuenta de eso, que son seres humanos que quieren ser como ellos quieren ser. Pero además de eso, yo creo que es un importante momento para que nosotros como comunidad miremos los canales de WhatsApp y analicemos qué estamos viendo y qué están compartiendo. Y miremos varias fuentes antes de llegar a una conclusión. Algo que me llama la atención, Evelyn, es la virulencia con la que responden quienes ven que se pone en duda lo que están circulando a través de redes. Algunas de estas organizaciones son financiadas por diferentes grupos con intereses políticos. Pero si una persona nos está viendo en este momento y dice, yo porque le creo a un medio de comunicación prefiero creerle a mis amigos, ahí cómo se hace para por lo menos despertar la duda de quienes dicen que la hidroxicloroquina sirve para curar el COVID cuando no sirve para curar el COVID, que la ivermectina sirve para curar o prevenir el COVID cuando es un antiparasitario que no sirve para curar el COVID, a pesar de que lo repitan y de que muchos que no tienen la formación científica hablen como si la tuvieran. Un consejo en particular para quienes nos ven, ¿qué se debe hacer cuando llega este tipo de mensaje? Bueno, primero que todo lo que decimos a la comunidad es que usualmente estos mensajes llegan alarmantes con unas imágenes en rojo o amarillo, siempre son escandalosas. Entonces lo primero que se tiene que hacer es mirar varias fuentes confiables de medios que están afuera y que están dando la información. Pero Juan Carlos, este problema es tan grave, no solamente está pasando como tú dices en el sur de la Florida, ni aquí en los Estados Unidos, es un problema global, es un problema que estamos viendo, por cierto, en nuestro hemisferio y como tú bien sabes, la semana entrante es la cumbre de las Américas y sé que va a ser un tema que van a abordar en la cumbre debido a la situación que trae a las comunidades, al hecho de que hemos perdido a familiares, amigos, porque no se han vacunado, por ejemplo. Entonces yo creo que esto va a ser un trabajo no solamente de la sociedad civil, pero de los gobiernos, del periodismo, de los periodistas y de nosotros como ciudadanos de aprender un poco más. Bueno, ustedes tienen la información. Ahora, ustedes además de los esfuerzos, tienen un mecanismo para estar compartiendo esta información. Bueno, Juan Carlos, en este momento We Are Mas tiene un proyecto que tenemos un podcast que se llama Los Lectores y el enfoque de ese podcast es precisamente enfocarnos en historias que nos salen a veces en medios en español o en desinformación que estamos viendo en este momento. Justamente en los últimos programas hemos hablado de esta desinformación sobre Ubalde, Texas. Hemos hablado del tema de la disforia de género. Hemos hablado de los diferentes temas porque yo creo que el punto aquí es que la importancia es informar con hechos y ese es el comienzo de todo. Bueno, tienen ustedes... La información está disponible y muchas veces uno piensa, si viene de un amigo, de un familiar, debe ser verdad. Pues no, no siempre lo es, a pesar de la virulencia con la que responden quienes trafican en esta desinformación. Muchas gracias. Evelyn Pérez Verdía de We Are Mas nos acompaña en esta edición de Directo USA. Muchas gracias.